La Comisión Permanente del Congreso sesionó la mañana de este jueves 24 para ver la denuncia por traición a la patria presentada contra el Presidente de la República, Pedro Castillo. Ello se dio pese al fallo del Tribunal Constitucional que declaraba la nulidad de la acusación por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria. Durante la sesión, el Presidente del Congreso, José Williams, dispuso que el informe final de la denuncia constitucional contra el mandatario sea devuelto a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para los fines pertinentes. Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de la denuncia contra el Presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria, la Comisión Permanente del Congreso programó en su agenda de este jueves 24 de noviembre, verá el informe final aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El titular de la mesa directiva, José Williams, convocó a los miembros de la Comisión Permanente a una sesión presencial en el hemiciclo desde las 9 am, donde se tomará como primer tema el informe final que fue aprobado por la SAC con 11 votos a favor y 10 en contra. Como se sabe, los magistrados del Tribunal Constitucional determinaron que se declare la nulidad de la admisión de la denuncia presentada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del 28 de febrero de este año, así como el informe final de la denuncia constitucional. El documento presentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, señala que el jefe de estado habría infringido los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución Política del Perú en sus numerales 1, 2 y 11, respectivamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó la anulación del informe que recomienda la inhabilitación del mandatario por cinco años. Fuentes de la mesa directiva indicaron a la República que José William Zapata no someterá a voto y tampoco a debate el expediente, es decir, dará cuenta de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional para luego anunciar que será devuelto a la SAC para reformular la acusación contra el mandatario. La presidenta de su comisión de acusaciones, Lady Camones, manifestó para ese diario que el caso retornará a su etapa inicial, ya que el Tribunal Constitucional no ha determinado que se archive, sino que ha señalado que no existe una motivación suficiente. Es buscar nueva motivación, según lo que indica, una motivación con mayor sustento. La denuncia constitucional entrará a calificación nuevamente en la SAC. El Tribunal Constitucional no dispone el archivo, dispone a anular todo lo actuado desde el informe de calificación hasta el informe final y plantea de alguna manera un nuevo proceso. Esto fue lo que sostuvo.